Aleluya, le damos gracias al Señor por este ambiente espiritual que hoy tenemos Una atmósfera propicia para que Dios nos hable al corazón Estas canciones que cantábamos ahora son una declaración profética del reino para nosotros Que sea aquí en la tierra como es hecho en el cielo Si hay algo que tú vives que no se parezca al cielo tienes derecho a cambiarlo En el cielo no hay angustias En el cielo no hay miseria No hay enfermedad No hay desesperación Es por eso que tenemos derecho a cambiar las condiciones de este tipo que vengan a nuestra vida Gloria a Dios La oración es el conducto que nos permite llegar al corazón de Dios Todas esas bendiciones que el cielo tiene preparado para nosotros aquí en la tierra Podemos acceder a ellas a través de la oración Tu milagro está a una oración de distancia La oración despierta la fe que te permite alcanzar lo que Dios te ha prometido Es por eso que tenemos estas escuelas de oración Y hoy vamos a la escuela de oración número 175 Escucha este título y me dice si se parece a algo que hayas vivido Cuando un justo ora en aflicción Ese es el tema de hoy Cuando un justo ora en momentos de aflicción Para eso nos vamos a enfocar un poco en la vida del rey David Un hombre que escribió cosas maravillosas en tiempos de aflicción No sé si has leído en la Biblia un momento en el que David se refugió en una cueva La cueva de Adulam Ese momento fue uno de los momentos más críticos del rey David Le voy a contar qué le pasó Había perdido su empleo en el palacio Obviamente se quedó sin salario, sin sueldo y sin nada de lo que devengaba antes Se quedó sin matrimonio Y hasta la casa de sus familiares y de sus padres la perdió Desesperado en ese momento de aflicción Huye a una ciudad de los filisteos Y allí en la ciudad de sus grandes enemigos es sorprendido Y entonces tiene que usar un recurso humano Se hizo pasar por loco Y fingiendo ser un loco y un mendigo de la calle logró huir Y entonces huyendo buscando un refugio se encuentra la cueva de Adulam Vamos a mirarlo a la luz de la palabra Primer libro de Samuel capítulo 22 Los primeros dos versículos nos ayudarán Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres David había sido escogido por Dios David había sido ungido por Samuel el profeta David había sido dotado por Dios de una fe especial Había recibido habilidades específicas para su destino profético Su destino profético era ser rey para toda la nación Y con todo eso Escogido por Dios Ungido por el hombre de Dios Dotado de fe Con un destino de ser rey Con todo eso No pudo eximir el dolor que vino a su vida Y se sintió derrotado Se sintió un fracasado También había sentido que lo había perdido todo Y un hombre diseñado proféticamente para ser un gran guerrero Termina huyendo Escúchame hijo lo que quiero decirte Tú y yo nos parecemos mucho a David También hemos sido escogidos por Dios No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Dijo Jesús Como el rey David tú y yo también estamos ungidos La unción del Santo, del Espíritu Santo está sobre nosotros Como David tenía un plan y un proyecto divino También tú tienes un proyecto diseñado por Dios para ti A él lo diseñaron para ser rey de Israel Tú y yo estamos diseñados para ser sacerdotes Y para ser reyes en medio de toda la conquista del reino de los cielos Pero así como David tuvo que atravesar por situaciones difíciles Teniendo toda la gracia de Dios sobre él Tú y yo no estamos eximidos del dolor Aun cuando tengamos y carguemos la gloria de Dios en nuestra vida Y allí cuando nos sentimos igual que el rey David Con deseos de huir y dejarlo todo Buscamos una cueva donde refugiarnos Una cueva que nos sirva no solo para protegernos Sino que para todo hombre y mujer espiritual Que creen los propósitos de Dios para su vida Cuando vienen los tiempos de aflicción y le toca huir La cueva les sirve para encontrarse con alguien que le debe dar respuestas Esa cueva es el lugar para encontrarse con el Dios que lo ama Necesitamos en momentos de dolor encontrar la voz del que nos escogió Queremos las razones y respuestas del que nos hundió Del que nos hundió y nos ha dado un plan y un proyecto Una cueva es un lugar que no ofrece ninguna comodidad Nada agradable para la vida En una cueva no hay comida No hay dinero No hay familia No hay cama No hay esperanza de futuro Y allí está David como tú y yo hemos pasado por tiempos así seguramente Esperando que Dios nos hable Y entonces escuchamos un ruido Oh debe ser Dios que viene a hablarme Y guardamos silencio en la cueva Ya Dios me va a hablar Pero escucha voces de hombres Y cuando miras Y cuando miras te das cuenta que han llegado a tu cueva Personas más necesitadas que tú ¿Qué cosa tan curiosa? En los momentos cuando queremos tirar la toalla En esos momentos en que precisamos de que Dios nos hable y nos dé respuestas En esos momentos en que estamos listos de Dios para hablar con nosotros En vez de Dios venir envía gente en condiciones peores a las nuestras Y sabes que es lo más paradójico Que esas personas pueden vernos a nosotros como líderes en medio de la angustia de ellos Sin percatarse en que nosotros estamos necesitando la ayuda del cielo ¿Qué hacer cuando te sientes en un fracaso y en una angustia? ¿Qué hacemos cuando te sientes que has fallado o estás en angustia? Y aparece gente buscando ayuda de tu parte Y gente viene a ti para buscar ayuda En ese momento la boca de David No se abrió para llorar Ni tampoco buscó los hombros de estas personas para llorar en ellos Tampoco maldijo su suerte Ni tampoco se dejó amargar de los amargados que le habían llegado en ese momento Hay gente que en medio de la angustia se rodea de angustiados para angustiarse más Pero mira lo que David escribió En ese momento Salmos 34, versículo 19 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová En ese momento de angustia David escribió este Salmo 34 Tú puedes leerlo todo en casa Yo voy a recorrer un poco este Salmo Para que podamos aprender Cómo orar en tiempos de aflicción Recuerda No por ser un hombre o una mujer de Dios Estás exento de sufrir Vamos a repasar unos versículos para encontrar Cómo orar en tiempos de aflicción Versículo 1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca La primera característica de una oración en tiempo de aflicción En tiempos de aflicción Ora con la misma pasión de los mejores tiempos Mi alabanza estará de continuo en mi boca Hay quienes alaban y glorifican a Dios Solo en los días alegres Solo en los momentos de victoria Cuando sientes que Dios te escoge Es tiempo de alabarle Cuando te unge y te permite tumbar y matar a Goliat Es tiempo de adorarle Pero David había aprendido algo muy importante Y es que el mismo Dios que le había dado la victoria en su vida Merecía ser adorado en medio del tiempo difícil Cuando te encuentres en tiempo de aflicción Ora con la misma pasión de los mejores tiempos ¿Qué efecto tiene el adorar y alabar a Dios en tiempos difíciles? ¿Qué efecto tiene el adorar y alabar a Dios en tiempos difíciles? El primer efecto es sobre tu alma Su alma gana confianza cuando le recuerdas el Dios que la sostiene Este mismo hombre es el que le hablaba a su alma Y le decía bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios En los tiempos de angustia tu alma no puede olvidar los beneficios que Dios le ha dado Cuando tú oras en tiempo de aflicción de la misma forma que en tiempos de bendición El segundo mensaje que emites es a las tinieblas Le estás diciendo al diablo cuanto más duro me trates más voy a glorificar a mi Dios Y el diablo esperando que tú maldigas y que tú profanes la honra de Dios Recibirá tu oración y tu alabanza como verdaderos misiles espirituales Que desesperarán a los demonios Que desesperarán a los demonios Cuanto más lo acosamos más glorifica a Dios Cuanto más lo atormentamos más ora Y el tercer mensaje que tú das orando en tiempos de aflicción de la mejor forma Es un mensaje a Dios Le estás diciendo Señor En la aflicción yo te busco No me aparto de ti Y entonces Dios verá la madurez de tu espiritualidad En tiempos de aflicción Ora con la misma pasión de los mejores tiempos Alguien dirá pero pastor como hago yo no siento orar en esos momentos Tú decides o vives por lo que sientes o vives por lo que crees Si vives por lo que sientes el diablo se encargará de que sientas lo peor cada momento Quien se mueve por sentimientos siempre encontrará gente que lo haga sentir mal para abandonar su fe Y quien se mueve por sentimientos Es un niño en la fe Inmaduro Que no está apto para grandes glorias Versículo 2 Estamos hablando de David en tiempo de aflicción Y escucha lo que escribe En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán El segundo principio es este En tiempos de aflicción Ora exaltando la gloria profetizada sobre ti En Jehová se alegrará mi alma Está recordando David lo que Dios le ha prometido Tal vez lo he perdido todo pero Dios ha prometido tener algo para mí que es glorioso Nunca olvides las promesas que Dios te ha dado Pero mucho más recuérdalas en tiempos de aflicción Dios le mandó al pueblo hebreo de tener ciertos recordatorios de las hazañas Para que no se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos Sabes que hacemos nosotros todo lo contrario En tiempos de angustia nos vamos a la caja de los recuerdos a buscar lo que más daño nos hace Dejamos que la nostalgia nos venza con sus recuerdos de ayer En tiempos de aflicción mira las promesas de tu Dios Y ora exaltando la gloria que Dios te ha prometido Recuérdale a Dios que tú estás esperando lo que Él te dijo Recuérdale a Satanás que tú no eres lo que hay en ese momento al frente Y recuérdale a tu alma que tú estás destinado a vencer Aunque estés en una cueva en ese momento Cada que tú levantas la adoración por la gloria prometida Estás profetizando una y otra vez lo que Dios te dijo Y esas palabras declaradas con tu boca Son verdaderas espadas salidas de ti que combaten contra toda obra del diablo Si hoy estás angustiado Y también estás buscando una cueva para esconderte Levanta tu mano y di conmigo Oh en Jehová se gloriará mi alma No me importa lo que viva hoy En el futuro habrá gloria para mí La condición de hoy no es para siempre Dios me saca de aquí a una gloria poderosa y superior Oh lo oirán los mansos y se alegrarán Los que me miran de mi aflicción se gloriarán de lo que Dios hará conmigo Versículo número 3 Está hablando David en medio de su aflicción En medio de una gente peor que él en su condición de amargura Y escucha lo que les dice Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Este es un hombre que no se deja contagiar por la amargura de otros Este es un hombre que no se deja a otros Para impregnarlo de su bitterness Este es un hombre que tiene palabra para sanar a los débiles Este es un hombre que tiene palabra para sanar a los débiles El tercer principio En tiempos de aflicción Ora y adora Hasta contagiar a otros de la gloria que tú mismo necesitas Y entonces aparece la lógica humana ¿Cómo voy a dar de lo que no tengo? ¿Cómo voy a ayudar a otros si yo necesito ayuda? ¿Cómo voy a levantar a otros si yo necesito que me levanten? Pues ahí está el principio del poder espiritual de la oración La oración y la adoración no es una reacción humana Sino una determinación espiritual Y cuando tú en medio de la aflicción Oras y adoras con persistencia Te soy honesto Tal vez sin sentir lo que estás diciendo Pero lo haces para que otros Puedan ser levantados Y pensando en que Dios no quede mal Allí mientras tú haces el esfuerzo por otros Sin tú darte cuenta Tu alma se llena de paz Y sale el valiente ungido por Dios Que está en tiempo de aflicción Y comienzas a hablar No como quien esté en una cueva No como quien está huyendo Sino como el llamado Como el escogido Como el ungido Porque aunque tú presente Tú no seas lo que Dios te ha prometido En los aires tú eres Quien Dios dice que tú eres Y mientras sanas a otros Tu alma se sana Y tu espíritu se recompone En tiempos de aflicción Ora y adora Y contagia a otros De lo que tú necesitas Y entenderás Por qué la Biblia dice Que hay más bendición En dar que en recibir Y mientras das a otros Dios te da a ti Versículo número 4 Y cuarto principio Busqué a Jehová Y el mío yo Y me libró De todos mis temores Número 4 En tiempos de aflicción Ora hasta vencer Tu principal enemigo El temor El principal enemigo De un hombre Y una mujer de fe Es el temor El temor se roba La fe El temor nos genera dudas El temor nos llena De cobardía Y Dios permite Que el diablo Toque muchas veces Lo que tú tienes Pero el verdadero interés De Satanás No es quitarte Lo tuyo Sino llenarte De temor Para que no actúes Como el valiente Que Dios sabe Que tú eres Un muchacho Muy pequeño Se enfrentó A un gigante Por fe Y lo venció ¿Usted sabe Por qué el resto De los soldados Israelitas No enfrentaron A Goliat Porque todos Tuvieron temor Y ahora David David se encuentra Peleando una batalla Dura contra su alma Y él sabe Que hay temores ¿Por qué sé Que David tenía temor? Porque él identifica El temor Como algo de él Dice Me libró De todos Mis temores Cuando él vio Que perdió Su trabajo Y su sueldo Y perdió Su familia Y perdió Todo lo que tenía Y sintió Que en esa ciudad De los filisteos Lo querían matar Tuvo temor ¿Qué hizo En medio del temor? Busqué a Jehová Y él me oyó En los tiempos De aflicción Hay que buscar A Dios Con persistencia Buscarlo Hasta que nos oiga ¿Cuál es El objetivo De buscarlo? No es Solamente Que me devuelva Lo que he perdido ¿De qué me sirve Es que Dios Me devuelva Lo perdido Si mi alma Sigue atemorizada? Cuando David Buscó a Dios En medio De esa angustia El resultado De la oración Fue la liberación Del miedo Es decir David Terminó Su oración Seguía Escondido En la tumba En la cueva Perdón Seguía Sin trabajo Y sin familia Seguía Siendo perseguido Pero la oración Le había dado Algo vital A David Mientras él Oró El temor Se le fue Y alguien Que no tiene temor Alguien Alguien Que ha superado El temor Recibe un nombre Se llama Valiente Y Dios Usa a los valientes Si usa a los valientes Los valientes Que sienten temor Pero que buscan A Dios Hasta que los oye Y los libra De los temores En tiempos En tiempos De aflicción Ora Ora Y ora Hasta vencer Tus temores No te pares Hasta que el temor No se haya ido Que cada fibra De tu alma Que sienta temor Sea revestida Por las promesas De fe Para ti Cuando tú Oras En tiempos De aflicción Los temores Se van Y al irse Los temores Dios Tiene No a un hombre O a una mujer Fracasada Al frente Dios Tiene No a un hombre O a una mujer Fracasada Al frente Tiene Tiene A un valiente Que va a pelear Y va a ganar Número 5 Versículos 5 y 6 Los que miraron A él Fueron Alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias Verses 5 y 6 They looked To him And were radiant And their faces Were not a shame This poor man Cried out And the Lord Heard him And saved him Out of all His troubles Allí está El rey David There it is King David ¿Cómo se siente? How does he feel? Como un pobre He feels like a poor man Este pobre Clamó This poor man Cried out No tiene nada He had nothing Y está angustiado And he was in anguish Pero oró En tiempo de angustia But he pray In times of anguish En tiempos de aflicción In times of affliction Ora Pray Poniendo la mirada En tu Dios Y no en tu angustia Todo lo que el enemigo Había hecho Contra David Era para que David Se concentrara En la angustia Que sentía Sabía que si este hombre Se enfocaba En la angustia Perdería De visión A Dios En medio de tu aflicción Ora Mirando a Dios Quita tu mirada De tus problemas Y mira a tu Dios Vea la palabra Repasa Repasa todo lo que la Biblia Dice del poder Del Dios Que te ama Busca las promesas Que él tiene Para sus hijos Y cuando lo mires A él Mira como lo describe David Él miró a Dios Y fue Alumbrado ¿Qué significa Ser alumbrado? Él pudo tener La revelación De la realidad Que estaba viviendo El diablo Le estaba quitando Todo a su alrededor Pero fue alumbrado Dios seguía Siendo Dios Y él seguía Siendo el hijo Amado de Dios Habiéndolo perdido Todo seguía Siendo ungido De Dios Aunque estaba En una cueva Tenía la unción De Dios Sobre sí En tiempos de aflicción Mira a tu Dios Y recuerda Lo que tú eres Tú no eres Lo que tus circunstancias Dicen Tú eres Lo que Dios Ha puesto en ti Y entonces La vergüenza Se irá De tu rostro ¿Por qué dices Sus rostros No fueron Avergonzados? ¿Por qué Dices Que sus rostros No fueron Avergonzados? Porque cuando Tú sabes Quién es Dios Tú puedes Mirar a los ojos Hasta el mismo Diablo Con la seguridad De tu victoria Tú miras A tus gigantes Y los ves Tan pequeños En relación A tu Dios Que aunque Ellos tengan Espada Y jabalina Tú sigues Estando firme Y sólido Y entonces El resultado Dios le libró De todas las angustias No pongas Tu mirada En tus problemas Enfócate en tu Dios No mires Lo profundo Del mar Sino el Dios Que te saca De Egipto No mires La estatura De Goliat Sino lo grande Que es tu Dios No mires Lo amenazante De tus problemas Sino la fe Que te da El Dios Que te ha llamado Número 6 Versículo 7 El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le temen Y los defiende Está huyendo David Está en una cueva Tratando de encontrarse Con Dios Para hallar respuestas Y le llegan 400 perdedores Peor que él Y sabe que lo buscan Para matarlos Ahora tiene dos problemas David A él lo buscan Para matarlo Como guerrero Israelita Y los 400 Son perseguidos Por el fisco Por la Por la nación Le debían los taxes Y todo lo demás Al gobierno Y los 400 Y los 400 Están siendo Están 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 Y entonces Uno preguntaría ¿Quién nos va a ayudar Ahora? Y ahora Puedes Preguntar ¿Quién nos va a ayudar Ahora? ¿Cómo salir De esta dificultad? El sexto principio Es este En tiempos de aflicción Ora pidiendo protección Y asistencia Angelical No olvides Los ángeles No se angustian Recuerda Que son más Los que están Contigo Que los que están Contra ti Y los que están Contigo No son los 400 Amargados Y perdedores Que te buscan ¿Cómo podrías Tú confiar En un montón De gente Que no tiene Ni cómo Defenderse? Pero el hombre Y la mujer Espiritual Entienden Y saben Que la lucha No es contra Carne y sangre Sino contra Principados Y potestades Contra Gobernadores Y huestes De maldad Y entonces Allí tomamos Toda la armadura De Dios Y oramos Y pedimos Ángeles Que vengan A nuestra ayuda En tu momento De aflicción No estás Tan solo Como tú crees Los ejércitos Del cielo Están allí Para ayudarte El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que Le temen Y los defiende Acampan Alrededor Así sea En una cueva No importa El lugar Donde estés Ángeles Acampan A tu alrededor Algunos creen Que los ángeles Acampan Solo en nuestra casa Los ángeles Están en tu casa A raíz De quien Está dentro De tu casa Que eres tú Y donde Quiera que tú Vayas Los ángeles Siguen Porque han sido Asignados Para cuidarte A ti Tú eres El especial Tesoro De Dios Los ángeles Fueron creados Para servirte A ti El heredero De la salvación En esos tiempos De angustia Cuando te sientes Solo y desprotegido Y aparece gente Que te quiere ayudar Pero tú sabes Que ellos no tienen Ni como ayudarse A sí mismos Mal harías En recostarte Sobre los que No tienen En quien Recostarse Allí tú alza Los ojos A los bondes Y preguntas ¿De dónde Viene mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Él no dará Mi pie Al resbaladero Y clamarás Por ángeles Por ejércitos Celestiales Que te ayude Y te asista Sus ángeles Mandará cerca De ti Para que tu pie No tropiece En piedra Oh gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Ten cuidado De depositar Tu confianza En la carne Y en el hombre Especialmente En tiempos De aflicción A un gigante Espiritual Como tú Cualquier hombre Quebradizo No puede Darle fuerza Para los gigantes Espirituales Su socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Séptimo principio Versículo 8 Versículos 8 y 9 Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en él Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta A los que le temen La dicha De los hombres Consiste En tener Lo que necesitan A mano Pero un hombre Y una mujer De fe Encuentran su dicha En lo bueno Que es Dios Y como él es bueno Viene un santo Temor De respeto A su grandeza Y allí Refugiados En su grandeza Entendemos Que a nosotros Los que le tememos Nada nos va a faltar Levanta tu mano Levanta tu mano Nada te va a faltar Nada te va a faltar Porque Dios es bueno Nada te va a faltar Porque Dios te ama Nada te va a faltar En tiempos de aflicción Nada te va a faltar Oh gustad y ved Que Jehová es bueno Oh taste and see That the Lord is good Dichoso aquel Que confía en el Cotarraba 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 En tiempos de aflicción Ora confiando En la provisión Que Dios ha hecho Para tu bienestar No creas Que Dios está planeando Proveerte Lo que necesitas Dios ya hizo Provisión Para tu paz Y para tu estabilidad En tiempos de angustia Segura de temerle a Él Porque Él tiene Todo lo que tú requieres Para vencer No mire simplemente Tu escasez Y las dificultades Que tienes Recuerda que Dios te ama Tú le has temido a Él Y a los que le temen Nada le va a faltar Tú eres su oveja Él es tu pastor Y si Él es tu pastor A ti nada te falta Y si Él es tu pastor Yo te estoy diciendo Que si Él es tu pastor A ti nada te falta Si Rubén es tu pastor A ti todo te puede faltar Si yo soy tu pastor A ti nada te va a faltar Aunque lo hayas perdido Todo nada te va a faltar Aunque hayas tenido Que huir Donde los filisteos Nada te va a faltar Aunque estén metido En una cueva sola Nada te va a faltar Aunque los que te rodean Tengan más necesidad Que tú Nada te va a faltar Pero es necesario Orar en tiempo de aflicción Con una confianza Puesta en Él Y entonces Después de estos siete principios Yo voy a contarles Algunos principios más Que desarrolló David en ese salmo Leemos unos versículos Y encontramos Qué hacer en tiempos de aflicción Ya sabemos que hay que orar Con siete características Pero ahora ¿Qué hacer? Pero ahora ¿Qué hacemos? Versículo 13 Guarda tu lengua del mal Y tus labios De hablar engaño En tiempos de aflicción Ora Y guarda tu lengua De hablar engaños Guarda tu lengua De hablar mal No profetices Desgracia En lo que es una situación Que está tocando tu vida Versículo 14 Primera parte Apártate del mal En tiempos de aflicción Mientras oras Apártate del mal Que la aflicción No te conduzca al pecado Sino que te haga Más exclusivo de Dios Segunda parte Del versículo 14 Haz el bien En tiempos de aflicción Ora Y haz el bien Escúchame Lo que te voy a decir Que es bien importante Todo lo que el hombre Sembrare De esto también Segará Pero voy a contarles Algo que nos pasó Angie y yo Queríamos sembrar Algunas cosas En nuestro jardín Y con esto De los stores Cerrados Por el coronavirus No fuimos El día adecuado Para sembrar Y entonces Vamos a sembrar Tardecito Porque sabes Hay un tiempo exacto Para sembrar Bueno En todo tiempo Se puede sembrar Pero no todo tiempo Es tan productivo Para sembrar Como el tiempo Determinado El tiempo de aflicción El tiempo de dolor El tiempo de angustia Donde te quieres Comer las semillas Es el mejor tiempo Para sembrar Toda semilla Sembrada En aflicción Produce fruto Como nunca Tú lo podrías pensar El siguiente principio Que nos da David Busca la paz Y síguela En tiempo de aflicción Ora Y busca la paz Hay gente Que en tiempo de aflicción Le busca pelea Y conflicto A todo lo que ven Pelean con sus enemigos Pelean con su familia Pelean con Dios Pelean con ellos mismos Y algunos hasta pelean Con el baño Y con la comida En tiempo de aflicción Guarda un perfil bajo Y mantén la paz La necesitas Para escuchar La voz tenue De Dios Que te saca De tu tiempo difícil Versículo 15 Los ojos de Jehová Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos Sus oídos Al clamor De ellos En tiempos de aflicción El oído de Dios Está más atento Que nunca Al clamor De sus hijos Cuando un hijo Pide algo Uno está pendiente Pero cuando lo oye Pero cuando lo oye Y cuando lo oye Llorar A gritos Yo soy papá Yo tiro todo Y voy corriendo A ver que le pasa A mi hijo Lo mismo es En la parte espiritual Dios siempre Tiene el oído Atento a tu clamor Pero cuando te ve A ti llorando Y en aflicción Dios Dios le dice Al universo entero Esperen Que ese O ella Es mi hijo O mi hija Que espere El mundo entero Que espere El coronavirus Y los muertos En la tierra Tengo un hijo En aflicción Y no lo puedo Dejar solo Versículo 16 La ira de Jehová Contra los que Hacen mal Para cortar De la tierra La memoria De ellos En tiempos De aflicción Ora Y espera La venganza De Dios En esos tiempos De angustia Dios va a salir En tu defensa Y si tiene Que aplastar A medio mundo Lo hará Para defender Sus propósitos En tu vida Porque Dios Dios ahora No mira Al muchacho Que enfrentó A Goliath Ahora Dios Mira A un escogido A un ungido A un hombre A un hombre Proyectado A alguien Determinado Por el cielo Para una obra Grandiosa Así que Dios No está defendiendo A la persona Solamente Está defendiendo Su visión A través De esa persona ¿Cómo termina Este hermoso Salmo Que nos describe Este momento Tan triste Y difícil Del Rey David Yo te pregunto Antes de leer Lo último ¿Qué harías tú En esta angustia? Yo no sé Yo creo que Yo me quejaría Yo le diría A Dios Pero ¿Qué es lo que Yo he hecho Tan malo? ¿Por qué A ellos Les va bien Y a mí Me va mal? Y estando Aquí en esta cueva Me llegan Estos que están Peores que yo Pero David Conocía El corazón De Dios Y estos últimos Tres versículos Que les leo Describen El clamor De un hombre En esa aflicción Claman los justos Y Jehová Oye Y los libra De todas Sus angustias Cercano Está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Muchas Son las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Le librará Jehová Cuando un justo Ora En medio De la aflicción Cuando alguien Llamado Y determinado Por Dios Para una gloria Atraviesa Tiempos De aflicción Es tiempo De orar Es tiempo De orar Es tiempo De orar Y yo te voy A decir Busca una cueva No busques Distracción No busques Comodidad No busques Las compañías Que más Te ayudan Anímicamente Busca una cueva Donde lo encuentres A él Tú y él Solos Y los que lleguen Para ayudarte Vendrán Para que tú Los ayudes Porque ayudando A esos débiles Se levantará La fuerza Que Dios Ha puesto En tu corazón Por eso quiero Que en esta Tarde o noche Aún Oremos Porque El mismo Dios De David Es el mismo Dios Tuyo y mío Y la naturaleza De David Es igual A la tuya Y a la mía La única diferencia Entre David Y entre tú Y yo Está en el corazón Y el corazón Nuestro Debe hacer Lo que hizo David Buscar a Dios En medio De la aflicción Por eso Te pido Que cierres Tus ojos Tú que te sientes Afligido En esta tarde O me dice El Espíritu Hay algunos Que llevan Tiempos De aflicción Continua Dios te dice Yo estoy contigo Ven a mi presencia Y encontrarás Mi amor Antes que mi mano De poder En la aflicción Yo estoy contigo Dice Dios En la aflicción Yo soy tu Dios Yo mismo El que te llamé Te sustento En la aflicción Contra la batara O catar la batara Vacila Levanta tu mano Al Señor Levanta tu mano Levanta tu mano Delante de él Sotar la batara Vacila Pasión Pasión De los mejores Tiempos Y el Dios De tus mejores Tiempos Vendrá A rescatarte Y el Señor En tiempos De aflicción Ora Exaltando La gloria Profetizada Sobre ti Y toda promesa Dada por Dios Se cumplirá En tu vida En tiempos De aflicción Ora Hasta contagiar A otros De la gloria Que tú mismo Necesitas Y mientras Mientras Otros se llenan Tú no sabrás En qué momento Tu alma Se llena de gloria En tiempos De aflicción Ora Y ora Hasta vencer El temor Con el amor Permite Que el temor Sea cambiado Por una fe Sólida De Dios En ti En tiempos De aflicción Ora Poniendo la mirada En tu Dios Y no en tu angustia Tu angustia Pasará Pero tu Dios Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos De los siglos En tiempos De aflicción Ora Pidiendo Protección Y asistencia Angelical Tú necesitas Ayuda Del cielo No de la tierra No de la tierra En tiempos De aflicción Ora Confiando En la provisión Hecha por Dios Para tu bienestar Recuerda que Dios Ya determinó Lo que tú necesitas Para vencer Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Ora y dile Gracias Padre Yo te doy Gracias Padre Padre Pongo delante De ti Este tiempo De oración Para que la palabra Entregada Cobre vida Y traiga Respuestas Y dirección Para tu pueblo Levanta Gloria Sobre tus hijos En aflicción Y mirando La situación De David Padre Fue restituido A una posición Aún mayor A la que tenía Hasta ese momento Yo declaro Que una actitud Correcta En tiempo De aflicción Determina Del cielo Tiempos De restitución Oh Sharaba Cataraba Restituye Padre Restituye Padre Restituya Tus hijos En gloria Toda aflicción Toda tristeza Y toda lágrima Derramada Sea recompensa Sea recompensada Por el cielo Padre En paz Y en gloria Para tus hijos En paz Y en gloria Para tus hijos Amén Y amén Y en gloria Y en gloria Con Y en gloria En gloria Y en gloria Gracias por ver el video.